Hay una sorpresa. Yo les digo a todos que traten de vernos por el canal de YouTube, pero si no, hay una linda sorpresa acá en piso. Nos está visitando Marcos Villani de la LigaMedieval.com, que es la convención medieval más grande de la Argentina. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Pero qué lindo tenerte acá. Muchas veces hicimos notas telefónicas, muchas veces Estela Fiega, a la que le mandamos un beso grande, nos envía toda la información. Pero tenerte acá, y además, ya luqueado como si estuvieras en Medieval.com, ¿por qué elegiste hacer esto? ¿Es un hobby? ¿Qué es para vos? Básicamente el mundo medieval es una forma de vida. Con los años lo fui catalogando así. Pasó de ser un hobby que empecé de casualidad. Una amiga me dice, tengo unos amigos que lo hacen, casi 20 años atrás, cuando había muy poco de esto. Y se juntaban amigos a recrear la historia. O sea, lo que es interesante, a diferencia de verlo en un museo o de leerlo en un libro, poder recrearlo es otra forma distinta de poder entenderlo. Se vivencia más, ¿no? Lo otro es como ver objetos sueltos, pero esto es vivenciarlo realmente. Sí, porque el utilizar la vestimenta, como estoy vestido ahora yo, o utilizar los equipamientos, las armas, incluso la forma de cocinar, entendés para qué se hacían las cosas. O sea, ¿por qué? ¿Cuál era el fundamento? ¿Por qué una espada es de tal forma, un hacha de tal forma? ¿O por qué una cacerola directamente se utiliza de tal manera? Tuvieron que, calculo que tuvieron que investigar mucho, tuvieron que leer mucho, y profundizar constantemente sobre el estilo de vida también. Sí, esto es algo que tiene de bueno, es que vos no tenés que inventar. O sea, básicamente como estás representando y recreando, haciendo arqueología de una forma representativa, entonces vos buscás la información, obviamente ahora con internet es mucho más sencillo. En ese momento será buscar libros, o buscar cómo bajar un libro, leerlo, representarlo. Incluso muchos equipamientos que nosotros hicimos, no sé, armaduras, veíamos una foto en un libro de historia y lo representábamos. ¿Las armas las hacen ustedes? ¿Las armaduras y todo lo demás? La gran mayoría de los equipamientos, uno de los trabajos que hacemos es construirlo nosotros mismos. Incluso la vestimenta, la ropa que tenemos puesta, es tratar de construirla por nuestros propios medios, para también aprender a trabajar los materiales y entender el por qué, es lo que te digo. O sea, cuando vos construís una espada, obviamente ahorrás ciertos pasos, porque no vas a una mina, sacás hierro y lo trabajás, porque estamos en la actualidad, pero sí darle una forma a una espada, entenderla, forjarla. Entendés muchas cosas que decís, ¿cómo si hoy en día me cuesta tanto poder hacerlo con las herramientas actuales, en esa época con herramientas más limitadas, y también poder hacer con las herramientas antiguas, poder trabajar los materiales? También te enseño un montón de cosas, ciertos procedimientos y ciertas técnicas, que a veces hasta es difícil rastrearlos porque quedaron perdidas en la historia, muchas cosas no se escribían. Si hay oficios actuales que ya se están perdiendo, imagino todo lo más antiguo todavía. Por suerte es algo que en el mundo se hace mucho, o sea, hay mucha gente que lo practica esto, y la gente es feliz de compartirlo, o sea, no hay secretos, digamos. Me tomo de algo que dijiste vos, es todo un cambio de vida, porque vos decís que algunas costumbres las tenés de esa época, es, por ejemplo, en comida. Todo, hasta la forma, o sea, la forma de cómo comer, o sea, te das cuenta que ciertas herramientas que hoy en día utilizamos no las tenemos, como, por ejemplo, hasta cómo ir al baño. O sea, porque no es lo mismo estar con la ropa actual, que es cómoda, que está diseñada, que decir, con las vestimentas largas, o sea, la ropa de abrigo y todo, tengo que ir al baño. O sea, y no era el baño que tenemos hoy en día, que no, obviamente. Entonces, aprendés un montón de cosas al realizarlas, que decís, ah, con razón, o sea, ¿por qué una persona no se baña tanto? Y por el frío, porque a mí me pasa que me tengo que sacar 50 ropas, me tengo que ir a baño de un lado. Y además los baños no eran como los baños, claro, es distinto. Vos decís, bueno, que te llevó una amiga, pero ya vos, ¿algo te gustaba o algo te atrapó de la situación? Sí, en realidad fue desde chico hacer espada, como mis hermanos, hacer espada de madera, hacer arcos, jugar a las batallas y demás, y en un momento fue mi amiga diciéndome, fuimos a tomar mate, y me dice, ah, vos que te gusta lo medieval, porque ya obviamente... Por eso, algo traías vos que te llevó... Claro, y me contactó con esa gente, me abrió un mundo nuevo, que obviamente ayudé a que se reconstruya de una manera distinta, porque empezaron a aparecer más personas que lo hacían y se empezaron a armar agrupaciones de la representación, y después obviamente apareció encima el deporte, combate medieval, que eso también fue una revolución dentro del mundo medieval, que fue poder hacer esta actividad del combate, ya no representativa, sino un combate real. ¿Es un combate real? El deporte, combate medieval es un combate real, o sea, obviamente con las prevenciones de seguridad... Claro, para no matarse en el intento. Usamos armaduras, réplicas, armaduras reales, que pesan lo mismo, tenemos las mismas protecciones y nos pegamos con armas reales. Sí, pero pesan mucho esas armas. Una armadura aproximadamente está en 30 kilos, o sea, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, de acuerdo al tamaño de la persona que lo utiliza, pero las armas son de acero, no tienen filo, obviamente, y punta, porque la idea no es lastimar al prójimo, pero sí se combate de una manera real, no hay medidas de golpe, o sea, se puede pegar con la mayor intensidad, y es muy interesante también ver que uno puede salir de estar peleando todo un torneo con armadura completa y pegándose con armas, y salir íntegro, sin ninguna lesión. Vos sabés que yo siempre lo pensaba, cuando veía este tipo de cosas, digo, está re interesante, pero debés salir súper golpeado. Ahora me decís que no. No, no necesariamente, o sea, podés tener las lesiones que tenés en cualquier deporte, de romperte una rodilla por un mal movimiento. Sí, 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 pero digo, no por el golpe que te da otro. Las menos cantidades de lesiones son por golpes, de quizás una armadura que se rompió y no se llegó a parar la pelea, y hay un golpe, porque obviamente el metal en la carne gana, pero muchas veces las lesiones son por propio equipamiento, que está mal acomodado, pero es un deporte que se vela mucho por la seguridad. ¿Qué tipo de material de tela utilizan en las ropas? De todo. Porque el vestuario no es el mismo que el de ahora, claramente. Mirá, hay materiales que no se conseguen acá en Argentina, o sea, o son extremadamente caros, por decir el lino, el lino real, entonces tratan de utilizar lo más parecido posible. La lana se utiliza mucho, o sea, por ejemplo, la capucha hasta que tengo, este hood, es europeo y está hecho a mano, o sea, que eso también es un detalle que vale mucho, digamos, en la representación, y está hecho con lino real, y hay una gran diferencia. Pero se buscan telas que sean similares, y que no sea fantasioso también. Dentro de la recreación histórica se trata de ser lo más fiel posible, incluso hasta las tinturas que se hacen. Se practica cómo tener la tela, como una práctica, no todos lo hacen, porque realmente tiene una gran complicación, pero se busca los colores, por ejemplo... Y los tintes más naturales. Sí, y también entender que hay ciertas cosas que no existían, porque la época no lo permitía, colores muy fuertes no se permitían, y bueno, eso es lo que está bueno de poder representarlo. Y además que la gente lo viva, o sea, el público, lo que tiene interesante cuando vienen los eventos medievales, es que puede romper muchas fantasías que tenían... Dicen, una espada pesa un kilo y medio, buenísimo, ah, no es tanto. Cuando la tienen en la mano dicen, ah, no es tampoco. Sí, claro, por eso te decía, no son livianitas, claro. Y además también ver la ilusión de la gente, porque uno piensa que esto solo lo puede ver en Europa. Y estando acá en Argentina, digamos, alejado físicamente de donde fue el centro del mundo medieval, poder tener tanta cantidad y tanta variedad despierta una ilusión en la gente, que casi todo el mundo quiso tener una espada en la mano, básicamente. Sí, además es sumamente interesante, me parece que es vivenciar una época distinta de la historia. Contame, ¿qué es la convención? La Medio Balcón es una convención en la cual sumamos el mundo histórico medieval con el mundo del cosplay fantástico, que obviamente tienen coincidencias, y los reunimos todos en el mismo lugar, donde la gente puede venir, obviamente, a comprar un montón de artículos de la época generados por artesanos, o sea, trabajo manual y que ayuda a los emprendedores, como también pueden venir a practicar combate con armas soft, o sea, los chicos, los grandes, o sea, todo el mundo, equipo seguro, digamos, actual, pueden hacer arquería, ven espectáculos, hay música, hay recreadores, hay demostraciones de combate, o sea, todo en un mismo lugar, y lo que tiene una ventaja, particularmente este lugar donde lo hacemos, en el complejo de Armedia, es que es un lugar cerrado, o sea, que tiene aire acondicionado, que en verano y invierno no nos cambia la condición, es un lugar muy lindo y muy accesible, eso también es una gran ventaja, que con un subte te bajás y llegás, o sea, es muy fácil. Y también, bueno, obviamente justo en este momento es una oportunidad para la vacación de invierno, que uno siempre sale corriendo a buscar qué hacer con los chicos. Pero además es entretenido, es divertido, aprendes historias, o sea, nada, tiene un plus increíble esto. Sí, además también da la ventaja de un lugar seguro, porque muchas veces los lugares muy abiertos, uno está preocupado por los chicos, acá tenés una sola entrada y una sola salida, y la seguridad está encargada de que no puede salir ningún chico solo. Contame, porque ustedes están ahí y lo estás viendo, ¿cómo es la reacción de la gente que por primera vez los visita? Lo que es interesante, uno espera la ilusión de los chicos, o sea, de los nenes espera la ilusión. Pero ver gente grande, 70 años, que se le caen las lágrimas, porque le revive cierta fantasía que tuvo de chico, esos son como retribuciones que uno tiene que no se les esperaba. O sea, gente diciendo, no sabía que existía esto, siempre lo quise, nunca pensé que en este país estaba. Gente grande, que yo había hablado, y querer quedarse para todo el tiempo, me puedo quedar toda la noche, te dicen, o sea, me puedo quedar, ustedes se quedan, yo me quiero quedar con ustedes. O sea, y eso realmente es una de las mayores retribuciones que nosotros tenemos haciendo esto. Claro, y que algo están haciendo bien. Yo sigo con lo medieval, amigo, me encantó, me pareció lindísimo. Contanos, porque no dijimos dónde va a ser la convención, cómo se llega. Es el día 21 de julio, en el complejo Art Media, de 12 a 19. Pueden sacar las entradas por Pass Line, o bueno, presencialmente en el lugar, les recomiendo por Pass Line que hay descuento. Y además ya tenés asegurada. Ya tenés asegurado, o sea, obviamente no vamos a dejar nadie afuera, es un lugar bastante amplio, y lo que yo le recomiendo a todo el mundo siempre es ir completo el día, porque siempre hay un montón de actividades que pasan en conjunto, y uno va, llega después de comer, y se encuentra que hay comida en el lugar. Dice, ¿por qué no vine a comer acá? Y después se pierde un montón de actividades porque no te da el tiempo. O sea, hay tantas cosas que pasan en simultáneo, y obviamente si van con chicos es correr de un lado para el otro, porque van a querer hacer todo, ver todo. Además tenemos obra de teatro. Un buen plan también para el Día del Amigo, es el 21, para los que quieran ir en grupo, en familia, está muy lindo. O sea, es un lugar especial abierto para todo el mundo. Esa es una diferencia con muchos otros lugares que son selectivos para niños, para grandes, para adultos. Bueno, acá va todo el mundo, te podés encontrar con personas de todos lados, y eso es lo que también hace interesante y tan lleno, digamos, el mundo medieval, que podés conocer gente que no hubieses conocido en tu vida. O sea, que en tu círculo normal de moverte, con cierta calidad de persona, cantidad de personas, en el mundo medieval podés conocer gente que jamás te hubieses cruzado. Y eso también lo hace tan interesante y tan amplio para poder vivirlo. Así que es un lugar muy lindo para ir, y además, si no lo conoces, es especial para conocer el mundo medieval desde otra perspectiva, de lo que uno ve así en las películas y en los libros. Y bueno, está buenísimo. A ver, entramos y podemos ver combates, por ejemplo. Van a ver combates, va a ver arquería. Me encantó lo de la arquería, es un deporte muy lindo. Es muy lindo. Es una forma de sacarse esa duda, de decir, che, nunca tiré con un arco, o sí tiré. Bueno, poder practicar arquería, te saca muchos mitos de lo que era la arquería. Obviamente la gente tira una vez, y al rato está dando la vuelta de nuevo. Poder combatir, o sea, poder combatir con una espada, un escudo, y que te esté explicando a alguien con una armadura completa, poder ver cómo combatían y poder hacerlo vos también. Tengo una pregunta que tienen que... A ver, últimamente hubo muchas series, películas, que tenían que ver con un estilo medieval o parecido. ¿Ayuda lo que ustedes hacen o crean mitos que no son? Es como todo. O sea, ayuda a que la gente se interiorice en el tema, o sea, que le guste un tema. Después la profundidad, ya ahí tenés que ir a los libros. Viste que las películas demuestran que es todo oscuro, la ropa era toda oscura, toda negra. No existía la ropa negra, porque no se podía llegar al color negro, por ejemplo. Entonces era muy raro tener alguna ropa color gris, que era lo que podías tonalizar. Pero al contrario, la ropa en la época medieval era colorida, porque hoy mismo, como usamos ropa nosotros para destacar nuestra alcurnia, o nuestro nivel, o para que le guste más a las otras personas, porque a nosotros mismos nos gusta, lo mismo pasaba en la Edad Media, y los colores existían. Entonces, eso que muestran que era todo como si fuera un color apagado, o sea, no necesariamente era así. O sea, se trataban de resaltar los colores lo más posible, y obviamente depende del nivel económico que tenías. O sea, una persona que trabajaba en el campo iba a utilizar los materiales que tenía a disposición con los colores que tenía a disposición. Como tampoco existía el blanco. O sea, el blanco puro y limpio no existía, porque era muy difícil poder llegar a ese color. O hacen falta de color, purificar la tela. Entonces, se rompen muchos mitos. En el caso de los vestuarios, por ejemplo, en tu caso, ¿vos elegís qué vestuario te pones? Yo elegí una época, a veces hago mezclas, porque tengo, digamos, esa libertad, excepto que seamos muy rigurosos en lo que estamos representando en ese momento. Pero elegí una vestimenta que a mí me gustó, y representé a una cierta persona en una cierta época. Obviamente, pasaron muchísimos años. Lo que es la Edad Media, más cuando muchas veces nosotros incluimos, obviamente, a los romanos, lo que sería la Edad Antigua. O sea, hay mucha más variedad. Entonces, uno elige la época que quiere representar y trata de vestirse en lo más acorde e históricamente correcto de lo que estaba una persona en esa época. Pero hay una libertad también de poder vestir. Y en Medio Balcón, también, como damos la opción al cosplay, a lo que es lo fantástico, mucha gente que viene disfrazada de algún videojuego. Venga, tú esa, ¿eh? La mezcla, o sea, hay que, digamos, hay que ser artesano para lograr mezclar las dos combinaciones, Medieval con cosplay. Sí, y también explicar la diferencia de las personas, lo que es histórico de lo que es fantástico. Entonces, tratamos de todo junto, mostrárselo a las personas. Entonces, si esto es fantástico, así era histórico. Y los ves uno al lado del otro, entonces podés ver las grandes diferencias que hay. Está bien para los chicos también, para que aprendan. O sea, un grande lo puede buscar en un libro, pero que un chico ya lo vaya teniendo en la cabeza, esto es fantástico y esto fue histórico. Los chicos lo entienden de otra manera. Yo he ido a colegios a dar charlas. Ah, mirá qué bueno. Y que han leído, por ejemplo, Robin Hood o El Cicampeador y demás. Claro, verlo en un libro, leerlo en un libro, de cierta manera, no es lo mismo a tener en la mano. Cuando ven y agarran una espada, los chicos dicen, ah, era así. O hacer arquería, por ejemplo. Claro, porque uno le explica, ven Robin Hood, querían ir a un montón de flechas y cuando tienen que ir a una flecha y no empocan en el blanco, dicen, ah, pero no era tan fácil como lo veían en el libro. Y les explota la cabeza. Les explota la cabeza y quedan con una ilusión increíble. O sea, eso está buenísimo. Sí, me encantó lo de las charlas. Sí, es una cosa. ¿Te llaman las escuelas? ¿Cómo es? Llaman las escuelas, o sea, cualquier escuela que quieran. Digo por si alguien nos está escuchando y dice, ah, a mí me interesaría que me den una charla. Sí, se contactan a la página. Es una actividad recreativa y que no es solamente con la distancia de una charla. O sea, es que participen los chicos. Yo he dado llevar a que puedan combatir, por ejemplo, llevar los equipamientos para que puedan pelear. Obviamente, tocar, vestirse, ponerse la ropa, demás. O he llevado a arquería. Les explicás a los chicos de lo que leyeron, cómo era la realidad. O sea, le rompés esa fantasía de lo que vos me decías. Y te digo, me han venido a buscar chicos yendo a la misma escuela de los años anteriores a saludarme porque quedaron o escuchar esta es la mejor actividad que hicimos en todos los años que estamos en la escuela. O sea, escuchar eso de adolescentes, por ejemplo, es muchísimo. Sí, claro. Es muchísimo y que queden con esa ilusión. Además, también mostrarles que se puede hacer algo distinto, que a uno le gusta. No necesariamente yo vine caminando así, vestido como estoy ahora, por la calle. No me importó. O sea, a mí me gusta esto. Me siento bien. Bueno, pero sí, claro. Con la libertad. Y eso se lo compartís a los chicos y está buenísimo. Me encantó. Marcos, la verdad que muchísimas gracias por venir. Nos encantó interiorizarnos un poco más. Y bueno, suerte con el espectáculo. 21 de julio en el complejo Art Media, Avenida Corrientes, 6.271. Exacto. Horario de 12 a 20 horas. Exactamente. Van a ver entonces esta convención medieval que es la más grande de Argentina. Lo mejor para ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Y los invitamos a todos para que vayan a verlos y conozcan un poquito de historia y de paso la pasen bien y coman rico. Todos juntos, en el mismo lugar.